Mi nombre es Rogelio Montezuma, Presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales del Pueblo Ngo de Buglé, de aquí de Panamá. Al conmemorarse el 22 de julio, Día Internacional contra la Minería, estamos solidarizados en todos los pueblos de Centroamérica, Latinoamérica, que es necesario mantener la resistencia a nivel de estos pueblos en el día de mañana y esperamos que esta conmemoración se continúe y vamos a estar pendientes en un futuro, a seguir masivamente organizando a nivel de Panamá, solidarizando con otros pueblos que sabemos que también están rechazando esta actividad de industria extractiva que nada lleva a la población panamérica. Gracias a todos los pueblos de Panamá, en Panamá, en la comarca, hemos venido luchando con los pueblos de Centroamérica, cuando llegaron los españoles y no hemos permitido que la explotación se dé en nuestros territorios y la lucha se ha hecho en conjunto con todas las organizaciones y estamos aquí de pies, le hemos demostrado en 2011, 2012, hace dos años, que el gobierno nos manda a reprimirnos, nos manda a asesinar a nuestra gente, pero no hemos doblegado frente a este gobierno, al contrario, estamos unificando nuestros criterios, nuestros esfuerzos para seguir luchando. Y mi mensaje para todo el nivel de Latinoamérica y hasta Sudamérica, porque todos nosotros somos afectados, cuanto a la minería, cuanto a la hidroeléctrica, porque si nosotros, como pueblo indígena, pueblo aviallala, no unamos todo en un solo, vamos a conseguir muchas, lo que pensamos para nuestro futuro, porque nosotros no vamos a ver, sino a nuestros hijos, que van a sufrir, entonces nosotros tenemos que unificar el criterio para seguir luchando frente a estos transnacionales que vienen quitando nuestra tierra, vienen desalojándonos, vienen asesinándonos y este gobierno panameño, que es gobierno capitalista, que ahora tiene militarizado en nuestro territorio, en nuestros países, pero esto no va a doblegar a nosotros, Dios está con nosotros y confiamos que Dios ha dado todos estos venistas a nuestro planeta tierra y tenemos que defender y también nosotros tenemos que poner nuestra parte, seguir luchando, no doblegar frente a este gobierno ni a otros que vengan. Mira, el mensaje que nosotros podemos dar desde CODETAC, la Continuadora para la Defensa de Tierras y Aguas de Coclea, en primer lugar es la unidad para enfrentar esto que es un cáncer a nivel de Latinoamérica y a nivel del mundo. La minería afecta en todos los sentidos a las poblaciones, desplaza a la gente, afecta al medio ambiente, afecta a nuestras aguas, incide en la sociedad negativamente y roba los recursos de los pueblos, ya que los gobiernos están totalmente arrodillados ante estas transnacionales. Entonces aquí lo que queda es hacer la unidad forjando coordinaciones entre los pueblos indígenas y los campesinos para que fuerte y unido podamos tratar de detener a estas transnacionales, que hoy en día han dejado tanta muerte y desolación. Y cuando digo muerte y desolación porque han desolado nuestros campos, nuestras tierras, nuestras aguas y asesinan a nuestros dirigentes. Prueba de eso está la cantidad de mártires que hay a nivel de Latinoamérica que han sido asesinados por los sicarios que mandan estas empresas. Entonces ante ellos hay que fortalecer el trabajo de organización, el trabajo de movilización, de crear conciencia en la población para incidir en los gobiernos y que se pueda lograr en este momento como actividad inmediata una moratoria y no abrir una mina más en nuestras tierras latinoamericanas.